¿Cómo siguió su cuñado? Bien, va a sobrevivir. Me alegra. Walter, lo noto preocupado. ¿Qué le pasa? Le pedí que hiciéramos esta reunión porque quiero aclarar ciertas cosas. Hay algunos detalles que podrían prestarse para malinterpretaciones y yo no quiero que haya nada dudoso entre nosotros. Me parece bien. Esa es la forma ideal de hacer negocios. Un minuto antes del atentado, mi cuñado recibió una llamada de advertencia. Yo creo que la persona que lo llamó me estaba protegiendo a mí, en realidad. Yo sospecho que los asesinos, los gemelos estos, lo estaban buscando a mí. Que fueron dirigidos hacia mi cuñado. Y bueno, gracias a esa intervención, yo estoy vivo. Bueno, sin embargo, creo que la persona que hizo todo este movimiento tiene que ser un gran jugador de póker. Porque todo esto que hizo, en realidad, le convenía a él. Perdóname, perdóname si me extiendo en detalles, pero quiero poder explicar esto de la mejor manera. Adelante, continúe. Gracias a los compañeros de mi cuñado, yo me enteré de que estos gemelos pertenecían al cartel Tapatío, que es en México el encargado de hacer los negocios con Colombia. Y casualmente, de repente leo en el periódico una noticia que dice que prácticamente simultáneamente con el momento en que el gemelo que quedó vivo se estaba muriendo aquí en la clínica, la policía federal en México está dando de baja a un tal Juan Bolsa, que es un alto jefe del mismo cartel. A lo que voy, Gustavo, es a que yo no creo que estos sean hechos aislados, que sean hechos sueltos. Yo creo que detrás de estos hechos hay una sola persona. Hay alguien que podría estar en capacidad de producir la mejor metanfetamina a grandes cantidades en Colombia, a quien además le interesa independizarse del cartel de México. Gustavo, usted y yo sabemos quién es esa persona. ¿A dónde quiere llegar con esta conversación, Walter? Yo sé que le debo a usted la vida. También quiero decirle que respeto profundamente su estrategia. Entonces, yo habría hecho exactamente lo mismo. Pero sí, hay algo que me preocupa. Cuénteme. Quiero saber qué va a pasar en tres meses cuando se acabe nuestro contrato. ¿Qué quiere que pase? Quiero que mi familia esté segura. No va a estar. Y hablando estrictamente de negocios, la oferta continúa igual. El equivalente a tres millones de dólares por tres meses de su trabajo. Podemos ampliar este plazo a un año con un 15% de aumento, si a usted le parece.